Pero no, no, no puedo hacer nada. No, 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 que Dios quiera, porque muchas dudas ya hubieran salido. No, 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 que Dios quiera que no sea. No, no, que ustedes, miren, 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 miren. Ya, ya. Bueno, realmente, pues, se habla de tres, tres personas heridas en este vez, tres personas muertas al interior. El uno ya fue llevado, según manifiestan, uno ya fue llevado y los dos se encuentran al interior. Pues ya cambió el panorama. Ya hablamos de tres muertos. Ya hablamos de un acribillamiento realmente que se ha dado aquí adentro en la hostería a Chilube. Se habla, pues, que habrían algún futbolista, personas, pues, muy conocidas. Entonces, realmente ya tomó otro giro esta información. Cuando hablamos de tres personas que han sido las personas muertas, entre, también se habla de los cuatro heridos. Pero ya cambió completamente el panorama cuando hablamos de posiblemente tres personas muertas. El rostro que vemos que viene allá es de una mala noticia. De verdad, un familiar que fue. A ver si era, vamos a esperar, cuál sería la información que tenemos. Porque realmente se habla de tres personas que han muerto aquí dentro de la hostería a Chilube. En realidad, pues, se manifiesta que fue un momento de pánico, de terror lo que vivieron los... Está muy lejos la... Además, lo que vivieron las personas que se encontraban dentro de este... Eh... De este centro de recreaciones... Es realmente, pues, momentos bastante buenos. Como decías que no era... Como decías que no era... Los momentos difíciles realmente es... Es algo bastante fuerte ver esta situación... Cuando familiares... una vez más el dolor embarga a una familia esmeraldeña una vez al enterarse pues que han sido sus familiares quien está allá al interior serían tres tres personas pues que perdieron la vida aquí en este lugar vamos a ver realmente lamentable o acaban de escuchar la la noticia de este fallecimiento de sus familiares usted es una persona de cristo y usted no tiene coméntenos es muy difícil situación así es gracias a dios y esto es parte del señor el señor dice que aprovechemos los tiempos que los tiempos son malos y que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará gracias a dios mi hermano tuvo señal como mucha gente y muchos seres el hijo de cristiano el señor les manda sueños mi hermano tuvo cuatro tres cuatro sueños de muerte cuatro sueños de muerte y nosotros estamos hablando le parece no entendemos y estas son las situaciones así que los jóvenes que están escuchando esto tienen opción a salir de ahí pero con la mano de cristo es el único que te puede salvar el único que te puede ayudar amén dice la biblia honra a tu padre a tu madre si tu madre dice sale de ahí tienes que salir de esas pandillas esas cosas malas amén seguir a cristo que es lo único bueno para el señor bendición que los guardes cristo no los amas gracias cuál es el nombre de la persona fallecida rolando cuero jonathan rolando jonathan rolando de cuántos años de edad no tenemos casi 24 o 15 años bueno ya gracias 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 entendemos gracias porque en medio del dolor está diciendo una gran realidad ya su familia había advertido ya dios le había mandado una señal y no pudo escuchar entiendo que el poco